En su persistente campaña contra el gobierno, el diario El Nacional destacó un presunto cierre de la famosa heladería La Coromato, que funciona en Mérida por falta de leche. De esta información se valió el diario El País de Madrid para apuntalar sus ataques a Venezuela y en su edición del 30 de diciembre del 2014, tituló en primera página de la siguiente manera, comillas, heladería estrella de Venezuela, cierra por falta de leche, cierra comillas. La información es completamente falsa. La heladería no cerró, tan solo entró en periodo de vacaciones que su propietario suele dar por estas fechas al personal, ya que él acostumbra a viajar a su país de origen. Se agrava la situación en Conviasa, empresa del Estado creada con la finalidad de canalizar en forma dinámica.